Madre Oh, fuck it Siempre te rapeo, te voy a dar con exceso Te gusta bailar por pegún para salir más ileso Ah, 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 esto se bota Tampoco quieres rimar, pero poco que la cota Ah, siempre voy y te desvaco Gris, pero tu cerebro es muy blanco ¡Oh, fuck it! ¡Oh, fuck it! ¿Por qué estás en verdad? ¡Rá, gorda, sabe a cribilla! El underdank cada vez que rima tiene la rima sencilla Escúchame, bebo, te vas a poner de rodilla Es fácil rimar si te gritan hasta las muletillas El underdank cada vez que rima saber lo que conexione Bebo, 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 puto, vas a ver poderes El underdank cada vez que rima tiene la conexión Y no es una comprensión, lo que está competiendo No ha competido con Petrucha de Morón El underdank cada vez que rima saber lo que vengo ya me estante No puedes conmigo saber lo que conectino a papel, soy mutante O sea, no pasa nada saber que ya con el coro Lo de lo este no me gritan porque tienen envidia Porque los rompí a todos, amen El underdank cada vez que rima hablimo ya diadé No puedes conmigo saber lo que vengo ya espectaculares O sea, no pasa nada que dentro de la frita vengo la rima mucha Yo me cago en todos los sensuitos cuando Rafael pone la voz trucha Y no es una comprensión, no puedes conmigo porque yo siempre soy un animal Que te cuente ese glamour No represento ni el este ni el sur Yo represento la escuela del real El underdank cada vez que rima saber lo que ya decione No solo ponés conmigo que fluye una improvisación Te primo con primo, primo son principiantes Yo soy primero por eso cada vez que rima Te primo una post-consumisión Del underdank cada vez que rima saber lo que vengo ya demora No puedes conmigo saber lo que conectino a veces el gris ¿Qué querés competir conmigo? Te fatigo, te elimino Y por favor no vas a ganar copiándole el flow a síntesis Del underdank cada vez que rima saber que el cursor con el bate No puedes conmigo saber lo que en esto de final contraataque Nos acabo rápido y con la claridad Hay tanto rap para que vos nunca te veas tu gusta una originalidad Yo, 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 un aplauso Yo, 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 un aplauso Aplausos, aplausos Aplausos, aplausos para el político Que se cree que la cosa porque es más rapidito Es increíble, descubrido con un plazo Nunca encontré alguien tan horrible No te rompo la pelota Sabes que estamos siempre en el que hay compota Bastemos la neva y con compasión llegaste A morón, morón, capizaste Aplausos, aplausos, aplausos Un chabón que siempre vela en salta No mía basura pero eso estaría mal La basura por lo menos se puede reciclar Aplausos, aplausos, aplausos Yo, 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 yo! Tiene cara como que era nenito golpeado del aula ¡Gracias por ver el video!